Hola de nuevo, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal, estoy aquí otra vez por estos lugares para hacer un vídeo sobre unos productos de abon que he probado, me los ha mandado Johanna Sand Johanna Sand es una chica que tiene también un canal en Youtube y bueno, ella hace vídeos ella es distribuidora de abon pero no solamente hace vídeos de abon, hace vídeos de más marcas y también hace vídeos de abon dando su opinión sobre algunos productos hay opiniones positivas y hay negativas, quiere decir que en absoluto está condicionada a que ella sea, pues eso, que pueda vender abon y bueno, me dio la oportunidad de elegirme unos productos, me los elegí, ya los he probado y vengo a hablaros de ellos bueno, pues yo creo que voy a empezar diciendo que es lo que llevo en las uñas y que es lo que llevo en los labios bueno, en las uñas llevo este color de aquí, que si visitáis la cajita de información os dejaré una entrada que he hecho en el blog sobre unos productos que me mandaron desde comprar perfumes porque estoy haciendo una especie de colaboración mensual con ellos pero no será a través del canal, sino a través del blog ellos mensualmente me van a mandar algunos productitos, yo los probaré daré mi opinión sobre ellos en el blog ya he hecho la primera entrada han habido cosas que me han gustado más, han habido cosas que me han gustado menos esta laca ha sido una cosa de las que más me ha gustado porque el color es precioso y bueno, esto... este es el tono y después en los labios llevo el gloss de Aiko en el tono Soho este de aquí es el que llevo en los labios y bueno, os dejaré en la cajita de información las dos cosas tanto la entrada en el blog de esto como para comprar Aiko si os interesa bueno, y ahora sí voy a empezar con el review de Abol bueno, voy a empezar con un par de cosas que quizás sea lo que menos me ha gustado voy a empezar por esta sombra que... bueno, es una sombra que el color es una auténtica pasada de bonito que es es precioso, pero precioso ¿vale? los tonos y todo eso os lo iré dejando todo en el blog y bueno, vamos a ver esta sombra, el color me chifla o sea, es una auténtica pasada pero, ¿qué problema tiene? ¿qué problema le veo yo a este? y no sé si es este o son todos igual porque a lo mejor es este que ha salido defectuoso a ver, yo no sé si apreciáis a ver aquí lo apreciáis mejor lo líquida que es esta sombra bueno, ¿qué pasa? que si la dejas quieta mucho rato se separa lo que es el pigmento de lo que es el líquido entonces, hay que moverlo muchísimo y aún así, después de haberlo movido tanto continúa siendo totalmente líquido entonces, ¿qué le pasa a esto? bueno, pues que el color es una auténtica pasada de precioso pero, la aplicación al ser tan líquido no es uniforme ¿lo veis? es que yo no he encontrado manera de que se me quede uniforme no, no puedo no puedo no, no lo consigo no consigo que se quede uniforme cuando se seca es preciosa donde se ha quedado color es preciosa yo no sé si lo veis pero es que tiene un color ojalá tuviese una textura buena porque es que de verdad que el color es una auténtica maravilla pero no consigo trabajar con ella no tiene una aplicación uniforme y no esto yo no repetiré con esto otra cosa que bueno esto no me ha gustado pero es algo subjetivo totalmente es este bálsamo labial que es color trend vale ¿qué pasa? que yo no no cuadre bien entonces al leerlo de cookies pues a mí me pareció que olería pues eso a galleta dulce no a mí no me huele dulce a mí me huele no sé es como si tuviese un fondo de café mezclado con toffee pero sin ser dulce no sé no no me gusta el olor es muy muy cremoso eso sí que lo puedo decir y es muy hidratante porque en la mano como veis esta es pacho bravo y es porque lo he probado varias veces en la mano y en la mano sí sí que se nota no es pringoso está muy bien apenas da color cero yo diría que cero y bien sí se lo daré a mi madre porque a mi madre este tipo de olores me encantan pero yo esperaba que fuese dulce y no no ha sido dulce bueno otra de las cosas que pedí que bueno que se eligió esta vez se lo se lo eligió mi marido fue esta crema de afeitado esta crema de afeitado bueno es una crema hidratante vale lleva 150 ml como veis que es bastante 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 y se pidió dos pedimos dos porque había una oferta y es que muchas veces en Abon hacen esto si te pides dos de esta misma página el segundo te sale o sea por ejemplo 1,7 euros y 2,7,50 entonces dices buah cantado que voy a pedirte dos por 50 centimos me llevo el doble y bueno hicimos esto él tiene el suyo en el baño que lo lleva por la mitad y está muy contento dice que le gusta mucho es un gel transparente totalmente ¿lo veis? y bueno a él le gusta bastante se le acabó el de las empezó a usar este y dice que también está contento así que bueno pues sí posiblemente con esto sí que repita está muy bien a él le gusta mucho y dice que no no le irrita no le irrita la piel se afeita cómodamente sí sí que le gusta bueno otra cosa que pedí porque lo vi y dije madre mía el tiempo que hace que no huelo yo esto tachán sí es un clásico bueno supongo que este gel lo habréis oído todos y todos lo habréis tenido en vuestra casa si no recuerdo mal antes lo que era la botella hace tiempo el tapón continúa siendo igual pero la botella era opaca era rosa pero opaca me parece ya hace muchísimos años y bueno lo vi y lo pedí y también estaba igual que igual que esto una botella X dinero no sé si eran 4 euros o algo así la verdad es que estaba muy bien de precio y dos botellas nada 50 centimos más o un euro más algo de esto entonces bueno encantado que pedidos es de litro y bueno ya sabéis todos como huele esto esto huele que alimenta es un clásico es de estos de que cuando te duchas sale el olor por el pasillo y llega hasta la otra parte de la casa me encanta me gusta muchísimo y con esto sí que repetiré de hecho ya veis esto es un clásico lo usa que no ha usado esto pues nadie todos lo hemos usado después otra cosa que también he probado ha sido este contorno de ojos que de hecho estoy con el ahora que es el de Anew Clinical Eye Lift bueno es el bote del tarrito es así vale y trae trae su tapita a ver mirad trae su tapita esto va así vale esta parte de aquí es para la zona inferior del ojo y esta zona de aquí es para el párpado superior vale entonces como veis lo llevo bastante usado mirad por donde va bueno esta es la parte de arriba que es un gel más ligero y esta crema que es se absorbe muy bien pero a la vez es untuosita es la parte de abajo o sea para la parte de abajo realmente esto iría así bueno que tengo que decir de este contorno yo lo que he notado es que me hidrata muy muy bien la zona de hecho de todos los contornos que he probado hasta el momento es uno de los que mejor me hidrata la zona del contorno del ojo tampoco también tengo que decir que no milagros alurdes es decir no veo ningún milagro de que me note la zona más despejada más no sé qué no vamos a ser realistas además es que llevo medio bote si es que es imposible que esto me haga efecto tan rápido pero posiblemente sí que repitiese con él porque me gusta mucho el hecho de que separen las cremas de arriba y de abajo y también porque el ojo me lo absorbe bien y no noto tirantez que eso es importante y bueno lo he dicho no es milagroso pero sí sí que está muy bien y con esto sí que repetiría otro producto que también pedí fue esta mascarilla si estáis por twitter sabéis que he estado usándola y os dije que me gustaba mucho que es la Planet Spa con sake japonés y arroz bueno pues con este producto pasa lo mismo que con el gel de afeitado y con el y con el gel de baño uno no sé lo que valía 7 euros o algo así y dos valía un poquito más con lo cual pedí dos y bueno esta mascarilla es iluminadora y esfoliante ¿qué pasa? que yo lo de iluminadora y esfoliante prácticamente me parece lo mismo porque evidentemente si tú retiras la capa de células muertas que tiene tu piel tu piel parecerá más más viva vale más pues eso más luminosa entonces bueno aquí dice que es iluminadora y esfoliante bueno se seca se seca bastante pero no reseca en absoluto la piel y me encanta me encanta se nota se nota mucho sí que me gusta esta mascarilla y de hecho sí que es una de las que repetiría a mí me ha gustado mucho me noto la piel mucho mejor más luminosa sí que es verdad pero también tengo que decir que no la usaría como única mascarilla porque tengo puntos negros entonces ¿qué pasa? que necesito alternarla esta mascarilla alternarla con una purificante de caolín de bueno arcilla blanca arcilla verde algo que noto yo que me limpia a fondo más los poros esta la dejaría para una vez a la semana y la otra pues una vez a la semana o sea yo semanalmente me pongo un par de mascarillas nunca me la pongo de lo mismo es decir no me pongo dos purificantes o dos hidratantes o dos no sino que cada día me pongo una distinta pues esta sería una y otra purificante la otra entonces con esta sí que repetiría la verdad es que me ha gustado mucho esta mascarilla tengo dos y bueno me ha gustado mucho la verdad es que he pensado en darle esta a mi madre para que la pruebe porque creo que también le iría muy bien ella tiene sus cuarenta y tantos y sí sé que estáis pensando en los cuarenta y tantos a ropa si tú tienes treinta y uno pues sí tiene cuarenta y tantos y yo creo que esta mascarilla le iría perfectamente también a ella así es que supongo que se la regalaría y otra cosa que esto es una auténtica maravilla es precioso viene en esta cajita no pude resistirme no pude resistirme es una cosita de la bisutería de Albon bueno y vosotras sabéis lo que a mi me gusta Alicia en el país de las maravillas y todo esto pues bueno este colgante que es una tetera lleva la cadenita también plateada es preciosa es una pasada tiene otros bueno hay otros otros modelos no solo está la tetera hay más pero bueno yo soy una fan de la película de Alice in Wonderland me encanta y bueno me encantó el colgante nada más lo vi no pude resistirme y para casa para la saca y bueno este colgante pues oye ahora cuando coja colorcito pues va a quedar muy mono así plateadito muy chulo y por último deciros que me mandó un montón de muestras aquí están todas las muestras de perfumes me mandó también algunas muestras más para que probase más cosas y también me mandó muestras de labiales bueno pues entre todos los labiales han habido cuatro que me han aluciflipado como decimos por twitter que son estos cuatro y os voy a decir a ver este de aquí que es un tono nude los cuatro son súper cremositos es este el nude que es este vale el siguiente que es el fucsia es este que es un fucsia con reflejos azules que me tiene absolutamente enamorada es precioso es justo el color que ahora estoy utilizando más después el siguiente que tiende así al morado al uva es este que es Jorius Plum y este de aquí que es un rosa muy muy bonito muy suave es este de aquí que es el baby lips y me han encantado sobre todo este estos dos me han parecido preciosos el nude y el fucsia pues nada estos han sido los productos que he probado de abón Johanna muchísimas gracias por dejarme probar los productos si queréis alguna algo de abón y no tenéis ninguna distribuidora cerca o simplemente queréis conocerla porque como tiene el canal y todo os apetece conocerla os dejaré de nuevo el link por la cajita de información y por la pantalla ya os digo es una niña muy dulce es bueno pues eso que muchísimas gracias por todo los productos pues ya ves en la gran mayoría me han encantado y sí que repetiría con un montón de cosas los labiales bueno me han chiflado y nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo